¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, 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 ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su bloque favorito, el béisbol mexicano. Claro que sí, claro que sí. Les saluda aquí, por mi parte, Rubén Ramiro Nogales de La Laya y Papocatépetl. ¿Cómo le va Rubén Ramiro? ¿Cómo está usted? Bueno, bien, muy bien. Acá su... De la neta, neta. La neta, neta. La tortoleta. La neta, bien. Muy bien, muy bien. Acá su hermano servidor de siempre, Cuauhtemoc Raúl Chato Padilla de la Ollipujitos. Cuauhtemoc, ¿cómo está Cuauhtemoc? Bien, hermano. Bien, hoy tenemos que comentar que hay doblete, hay doblete. Hay doblete donde vamos a darle a la gente lo mejor, pero lo mejor de los boleros número uno que la rompen en el diamante. De todas maneras, de todas maneras. Por ejemplo, hoy... ¿Quieres un elote que he traído acá en el cooler? Para después, ¿en la caja? Sí. ¿En la caja traeró? Sí, he traído en la caja. Tengo un elote y tengo también una chimichanga. Para después, para después. Para después, yo se los dejo ahí para después. Para la alambrita. Oye, hoy están jugando los Limón y Tamarindo de Monterrey contra los Chichiculotes de Ciudad Juárez. Impresionante ese partido, ¿ah? Sí. Impresionante ese partido. Tremendo, tremendo. Ahí tenemos que destacar a qué bolero, mi querido. Bueno, ahí tenemos que destacar al Chor Stop. ¿Al Chor Stop? Sí, al Chor Stop. Este... Ramiro Ramírez. Ramiro Ramírez, tremendo Chor Stop. Tremendo, tremendo. A veces usa unos chores más pequeños, pero es un tremendo Chor Stop. Pero sí, usa unos chores y su mamá le dice, Stop. Claro que sí. Stop. ¿Qué haces? Stop. Atención que en el segundo partido, no menos importante, están los churros brazo de bebé de Jalisco. ¿Los churros qué? Los churros brazo de bebé de Jalisco. ¿Brazo de bebé? Versus los totopos con carnita de Aguascalientes. Los totopos con carnita de Aguascalientes. Los totopos. Tremendos equipos. Tremendos equipos. Tremendos equipos. Tremendos equipos. Ahí está. ¿Quién juega? Zapuanémico car. ¿Zapuanémico car? Zapuanémico car, un tipo de lentes flacucho, pero que le pega. ¿Le pega? ¿Cómo le pega? ¿Cómo le pega? Le pega y le pega. Le pega. Le pega y le pega el pinche hijo de su mamá. Esto, por si acaso, es en el Diamante de Nuevo León. En el Diamante. Esto va a suceder en el Diamante. ¿Y cómo le llegamos al Diamante de Nuevo León si un día estoy en el trolebo? Bueno, si vienes del DF, coges la autopista Tuxla, luego cuidado con la curva huevetoca, entras a la variante Tultitlán. Al llegar al corredor Naucalpán, sigues recto hasta el periférico Jardines del Pedregal, Xochimilco, Santa Fe. Baja la pendiente Mazaltán, Culiacán. Ahí estarás en la nororiental Reynosa. De allí a la derecha llegas a la interestatal Zapotlanejo. En la salida a Lagos de Moreno, paras a comprarte unas carritas donde la chole. Allí ya estás en el libramiento poniente de Tampico. Detrás, detrás, está el Diamante. Pero qué sencillo, oye hermano. No te puedes perder, es fácil. Pero tú eres mejor, tú eres mejor que el Guase. Es fácil, mi brother. Tú eres mejor que el Guase, te lo digo mi cuate. ¿El Guase? Que el Guase es aplicación. El Guase, tú eres el mejor. El Guase, el Guase, el Guase. Tú eres mejor que el Guase. El Guase, sí, tremendo. No hay ninguna duda. Voltea a la derecha. Hermano, antes de despedirnos. El Guase mexicano tremendo es. El Guase mexicano es tremendo. Tremendo, hermano. Gire a la derecha. ¿Cómo es el Guase mexicano? Gire a la derecha. Nos retiramos, nos retiramos metiendo un bolazo hasta el fondo. Mueve el sintonizador porque ya me quiero quedar aquí. Ya, o sea, ya está. Ya está, ya. Qué bueno, qué bueno. Esos patas me ponen, ¿ah? La verdad no entiendo ni miércoles, pero sí me vacila. Sí, me vacila también. Nosotros regresamos con más. Más mañana maldita que a Planeta. Tu música en inglés. Lo más actual del pop, electropop y hip hop en inglés lo escuchas solo aquí. Planeta 107.7. Tu música en inglés. Planeta 107.8.3? Planeta 107.7.4.